¡Suscríbete al canal! Cielos, ojos, orejas, narices y bocas. Compartir palabras, ideas, sentimientos. Es importante, no dejes que te calen. Expresate, habla, no te reprimas. Llanto, risa, enojo, besos, silencio, gritos. Escuchar, no escuchar, secretos. No te colores, texturas, formas. Respirar, oler, recordar. No mires hacia otro lado. No te ciegas, observá, absorbe. No somos uno, no somos todos.